No te puedo olvidar Tu recuerdo Lo traigo pegado No sé dónde estés Si el amor Esté de tu lado Te quiero decir Que en verdad He pensado tanto en ti Quisiera saber Si también Tú me has extrañado Ha sido tan difícil Aceptar que las cosas Ya no son igual Mi camino es sin rumbo Ya no hay dirección En mi corazón Desde que tú no estás Desde que tú no estás Como quisiera saber Saber si estás igual que yo Oh, por lo menos saber Que ya es feliz tu corazón Como poder entender De tu ausencia Que es mi dolor Busco y te busco Busco y te busco en mi cielo Delirante escucharé tu voz Que me extrañas Que me extrañas tanto Que me estás pensando A la luz de la luna Como te pienso yo Como te pienso yo Como quisiera saber Saber si estás igual que yo O por lo menos saber Que ya es feliz tu corazón Que ya es feliz tu corazón Como poder entender De tu ausencia Que es mi dolor Busco y te busco en mi cielo Delirante escucharé Delirante escucharé tu voz Que me extrañas tanto Que me estás pensando A la luz de la luna Como te amo yo A la luz de la luna Y aquí y tú Al Haha Si Mira El L